Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar proyectos especialmente en acrílico utilizando la X-Tool P2. ¡Vamos arriba! Iniciemos con unos acrílicos transparentes que tienen aproximadamente unos 3 milímetros de grosor. ¡Y para adentro! ¡Excelente! Cerramos la máquina y pasemos a la computadora. Este es el diseño que va derechito para nuestro acrílico transparente que estamos a punto tanto de cortar como grabar. Lo primero que voy a hacer es agregarle un contorno que va a ser el desplazamiento a través del cual la máquina hará el corte. Me doy cuenta que tengo que aumentarle la distancia porque fíjate que el desplazamiento aquí no se une. Ese contorno yo necesito que se una en todas sus áreas. Entonces vamos aumentando aquí de a poquito hasta que veamos que se una. Vamos a ver. ¡Listo! ¡Ahí está! Fíjate que ya se unió. Bueno, le puedo bajar un poquito porque necesito que se una pero que no tenga tanto grosor ahí está bien. Le damos a aceptar. Otro detalle es que muchas veces nosotros solo queremos que la máquina haga el corte del contorno más que no haga el corte de los detalles internos. Por lo cual lo que haré aquí es ir a insertar. Busco aquí cualquier cosa ya sea un rectángulo o un círculo. Y lo voy a tirar encima de la zona que queremos sellar. ¡Ahí está! Ahora selecciono el contorno y ese círculo que recién acabamos de crear y vamos a combinar y le damos a unir. Ya está tapado ese hueco ahí. Por lo cual la máquina se va a enfocar en trabajar en el contorno y no en detalles internos en lo que respecta al corte. Ahora tenemos que crear el círculo a través del cual vamos a colocar el enganche de nuestro llavero. Ese círculo debe también de tener un hueco. Ahora, para ello vamos a insertar, buscamos un círculo y ese círculo vamos a procurar que tenga 0.2. Vamos a ver, un poquito más grande. Ahí está, 0.2. Quedó en 0.23. Ahí está perfecto. Ahora este círculo vamos a crearle un círculo interno, o sea un círculo negativo hacia adentro. Ok, que va a tener, vamos a venir aquí al contorno, unas, un poquito más, vamos a ver. Va a quedar en menos 0.5 o menos 0.6. Ahí está. Menos 0.06 o menos 0.05. Aproximadamente pueden trabajar en esos rangos. Yo voy a darle menos 0.05. Menos 0.05. Le damos a aceptar. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos dos círculos, círculo 1 y círculo 2, pero yo no necesito dos círculos, necesito un solo círculo que tenga un hueco en su interior. Para ello tengo que seleccionar estos dos círculos, venir al botón combinar y darle a sustraer. Era todo, era todo lo que teníamos que hacer. Ya tenemos un solo círculo con un hueco en su interior. Ahora vamos a posicionar este detallito para el enganche donde ustedes quieran. Yo lo voy a posicionar ahí. Próximo paso, selecciono el círculo y el contorno, los dos elementos, y le damos a combinar y a unir. ¡Listo! Ahora trabajemos con la configuración. Veamos, cuando ustedes le colocan aquí en el programa el material, dígase material, 3 milímetros de grosor, acrílico transparente, pues el programa de manera predeterminada, pues te lanza aquí el grosor y también te lanza configuraciones de referencia. Me ha lanzado aquí 0.118 en milímetros. Estos son 3 milímetros. Perfecto. Ahora, si yo selecciono el contorno, que es lo que queremos cortar, y lo seleccionamos para cortar, ya por referencia el programa me ha lanzado alimentación 100, velocidad 20, pases 1. Eso a mí me ha funcionado muy bien. Lo que no me ha funcionado muy bien es en el tema del grabado, que me lanza aquí alimentación. Vamos a colocarlo aquí por referencia. Mira, esto es lo que nos recomienda utilizar Xtool. Alimentación 15, velocidad 500, pases 1, líneas por centímetro 200. Entonces, esa configuración no me ha funcionado muy bien. Entonces, yo lo que hago es que lo coloco en alimentación 25, velocidad 400, pases 1 y líneas por centímetro 220, modo de grabado bidireccional. Eso sí que me ha funcionado excelentemente bien. Podemos empezar ya a replicar nuestro llaverito. Yo pienso que para el tema de ahorro del espacio del material, pues podemos darle un giro al diseño así, para que quepan más llaveritos. Aunque voy a trabajar, vamos a ver. A ver si caben 5 ahí. Sí, definitivamente ahí está, 5 llaveritos. Caben perfectamente bien si lo posicionamos de esa manera, por ejemplo. Y ya estamos. Pues vamos a darle a procesar. Vamos a darle ahora a iniciar. Y pasemos a la máquina. Presionamos este botón de aquí arriba. Y listo. Aquí vamos. El proyecto ha finalizado. Vamos a ver cómo ha quedado. Miren cómo van cayendo solitos. Ok, se ven muy bonitos. Vamos a darle una limpiadita también aquí con alcohol. Perfecto. Mira, le damos una limpiadita así con alcohol. Ya está. Le retiramos el papel que se encuentra en la parte de atrás. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Miren qué preciosura de llavero. Otro proyecto que nosotros podemos también realizar. Entre los miles de proyectos cortando acrílico con nuestra X-Tool P2. Pues son removedores de jugo. Para ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la profundidad del vaso. Pues en dónde queremos utilizar estos removedores. Porque estos removedores pueden tener 4 pulgadas de altura, 6, 8, 10, 12. Es que depende mucho de la profundidad del vaso. Entonces, vamos a agarrar una cinta métrica y veamos qué profundidad tiene el vaso. Como podremos observar, tiene ahí aproximadamente 5 pulgadas y media de profundidad. Eso quiere decir que el palito del removedor puede ser de hasta 5 pulgadas y media. ¿Ok? Digamos que en esta zona irá el palito, pero luego justo encima, por aquí, vamos a tener el diseño. Que puede ser el que deseemos, dependiendo de la temporada o del concepto de estos removedores. Pasemos al programa. Aquí ya tenemos nuestros removedores, pero en caso de que tú quieras crear el tuyo propio, pues es muy simple. En nada más venir a insertar, vas a buscar un rectángulo y lo vas a tirar por aquí. Y luego vas a buscar un círculo y lo vas a tirar por aquí aproximadamente. Algo más o menos así. Quizás el círculo puede ser un poco más pequeño. Y ahora fusionas o unes. Entonces seleccionas estos dos elementos, combinar y unir. Ya, ahí está. Recuerda que esto tiene que tener, digamos que 5 pulgadas y media. Recuerda ese detalle. Entonces, vamos a venir aquí a la altura y le vamos a colocar 5.5. Y ahí está, 5 pulgadas y media. De aquí para arriba, entonces empezamos a colocar lo que queramos. Que en este caso, vamos a venir aquí, por ejemplo, a formas. Vamos a animales y voy a buscar aquí una arañita. Veamos. Mira la arañita aquí donde está. Listo. Y a la arañita ya le podemos colocar el tamaño que queramos, pero con una pulgada y media está más que bien. Incluso puede tener menos. Digamos que 1.3. Ahí está. Y también tenemos que unir la arañita al palito. Entonces lo seleccionamos. Venimos a combinar y a unir. Y ha quedado algo así. Y listo. Ya está. Literalmente ya está. En cuanto a la configuración, pues aquí en material vamos a buscar 3 milímetros acrílico transparente. Es escarchado el que vamos a utilizar, pero también es transparente, por lo cual esa configuración debería de estar bien. Y vamos a realizar cortes nada más. Para este grupito de aquí, vamos a colocarlo aquí en cortar. Voy a utilizar acrílico transparente, rosado, pero que además es escarchado. Estoy uniendo todo aquí un poquito más porque recuerden que ahorrar el material pues es determinante. Entonces lo uno un poco, uno un poquito aquí, este podemos girarlo en este sentido y lo colocamos por aquí. Vamos a mandar a cortar esto. Pasemos a la máquina. Vamos a trabajar con este acrílico que es transparentoso o traslúcido, pero que además es escarchado. Le retiramos el film protector. Perfecto. Vamos a colocarlo aquí detrás. Tiene un film también, pero se lo voy a retirar cuando el corte haya finalizado. Y cerremos la máquina. Pasemos al programa. Listo. Pues arrancamos. Le damos a procesar. Le damos a iniciar. Vamos arriba. Presionamos este botoncito. Y aquí vamos. Estamos casi, casi ready para bebernos nuestro juguito. Pero antes vamos a pasar a la cocina para que lavemos los acrílicos. Eso es sumamente importante. Recuerden también retirarle la protección que quedó del otro lado. Y ahora sí, con un poquito de agua y un poquito de jabón, vamos a fregar nuestros acrílicos para que queden ready y poder usarlo en nuestros juguitos. Una vez que ya están enjuagados, pues vamos a dejarlo también por aquí escurrir un poco. Vamos a colocarlo todos aquí arriba. Ahora sí, vamos a preparar nuestro juguito. Déjenme saber qué les ha parecido a ustedes esta idea. A mí me ha encantado tanto el jugo como la idea. Vamos al próximo proyecto. Para este tercer proyecto vamos a utilizar madera que en combinación con acrílico, pues nos van a permitir crear unas perchas preciosísimas. Estas perchas podemos regalarla, ya sea para un bautizo, o para un nacimiento, o para una revelación. Es un excelente regalo. Coloquemos una de estas maderas, que por cierto son de 6 milímetros de grosor dentro de nuestra máquina. Excelente. Y ahora pasemos al programa. Aquí ya tenemos el diseño. Este Daniela de aquí lo voy a mandar a cortar en acrílico de 3 milímetros de grosor en color negro. El lazo de mini lo vamos a mandar a cortar en acrílico rojo de igual forma 3 milímetros de grosor. Y la persa como tal la vamos a cortar en esta madera que acabamos de dejar dentro de la máquina. Que por cierto, vamos a tomarle aquí una foto para que salga la madera. Y esta fecha que está aquí, pues es la fecha de nacimiento que la vamos a grabar. Perfectísimo. Entonces ya tenemos nuestra configuración. Aquí tenemos alimentación 100, velocidad 13, pases 1 para la madera. Y en cuanto al grabado, tenemos alimentación 10, velocidad 200, línea por centímetro 100, modo de grabado bidireccional. Yo creo que la configuración para el grabado podemos cambiarla. Vamos a ajustarla. Le voy a colocar a esta fecha la siguiente configuración. Alimentación 18 o 20 le podemos colocar. En cuanto a la velocidad, le voy a colocar 250, pases 1, pero líneas por centímetro lo voy a colocar en 200. Ahí está. Pues listo, le damos a procesar, iniciar y vayamos a la máquina. Aquí vamos. Veamos cómo ha quedado el resultado final. Excelentísimo. Déjenme saber ahí debajo en los comentarios. ¿Cuál de los tres proyectos a ustedes les ha encantado más? Sí, la percha. O los removedores. O los llaveros. ¿Cuál de los tres proyectos que hemos realizado utilizando la X-Tool P2? A ustedes les ha encantado muchísimo. Cuéntame ahí debajo en los comentarios. Crafter, te veo dentro de mis clases en línea de corte. He grabado láser con la X-Tool M1 en donde te enseño completamente desde cero a monetizar este conocimiento con esta excelente máquina. Te veo por allá.